Hola, Rafa, muy buenos días. ¿Qué hay? Información de deportes importante. ¿Qué tal, Nayeli? Gusto saludarte. Pues bastante información importante y sobre todo motivante, porque regresa la Champions y pues eso es motivo de fiesta y de celebración, porque es, pues, como tú lo sabes, el torneo más importante en cuestión de clubes y vive su parte importante. La etapa final, hoy se reanuda la actividad con los cuartos de final, con estos dos partidos que se disputarán el día de hoy. El del Manchester City frente al Atlético de Madrid y Benfica frente al Liverpool. Son los dos partidos para el día de hoy en busca del boleto a las semifinales. Mañana se jugarán otros partidos, pero por lo pronto estos son los dos duelos para el día de hoy a las 1.45 de la tarde. Y bueno, vámonos con información de los rayados del Monterrey, porque Rogelio Funes Mori sigue lesionado, no se termina de recuperar al 100% y ya queda descartado para el partido que los rayados sostendrán el día de mañana ante Toluca, partido pendiente que tiene rayados y que lo estará jugando el día de mañana. Funes Mori, al parecer, ya está en un 90% recuperado, pero Bucetich no lo quiere arriesgar. Por lo pronto ya lleva un mes entre Algodones, el mellizo, se perdió el partido contra Tigres en el Clásico y no jugar el día de mañana sería su cuarto partido de ausencia con los rayados del Monterrey después de que se lesionó contra las Águilas del América. Quien habló fue Esteban Andrada, habla sobre la situación precisamente de lo que representa compartir Argentina Mundial con México en el mismo grupo y sobre todo también que el melli podría estar representando a México jugando contra Argentina. Uno ya agarra cariño al país y mucho respeto también, así que bueno, va a ser un lindo encuentro y bueno, el que gane va a ser el mejor, pero bueno, sabemos que es un deporte y siempre con la gente de México va a estar súper bien. Y bueno, pues las malas noticias también, o lo que nos pone tristes, ¿no? Porque ya todos nos estábamos frotando las manos, era con el equipo de Tigres que iba a enfrentar al Bayern Múnich, pero el equipo alemán ha decidido pues posponer este juego, su gira que tendrá o tendría en territorio del continente americano, ya no será así y parece ser que sería ahora hasta el siguiente año, el 2023, cuando se pueda dar el juego entre Tigres y Bayern Múnich. Por lo pronto, esta fecha que estaba pronosticada para darse el 23 de julio no será así, así que por lo menos se aplaza un año más este partido si es que se juega. Y bueno, pues ya que no se va a jugar lo que sucede con el equipo de Tigres, quien está viviendo un momento de ensueño, si bien es cierto, no le tocó debutar, bueno, por lo pronto el tener a Marcelo Flores en la banca del Arsenal nos llena de orgullo. Como mexicanos, él no pudo estar presente en el terreno de juego jugando, pero con su número 78 calentó, estuvo con las estrellas del equipo del Arsenal y tuvo por ahí la oportunidad de salir al banquillo por primera vez en su carrera dentro de la Liga Premier. Y bueno, pues también en lo que sucede en temas de la selección mexicana, se dio a conocer cómo queda el grupo dentro de la actividad que se viene en puerta con la Nations League. La selección mexicana quedó en el grupo A con Jamaica y Surinam, en el grupo B Costa Rica, Panamá, Martinica, en el C Canadá, Honduras, Curacao, en el de Estados Unidos, El Salvador y Granada. Estos partidos son de la fase de grupos que comenzarán con ida y vuelta en fecha FIFA de junio del 2022 a fecha doble, así se dio a conocer después de haberse realizado el sorteo. Y bueno, pues también ya se habían filtrado algunos uniformes que podrían ser los que utilizaría la selección mexicana. Ahora, podríamos decir que este sí va a ser el que utilizarán en el próximo Mundial de Qatar en noviembre y diciembre. ¿Le gustó? ¿No le gustó? A mí me parece que también ya no hay mucho que hacerle esas plumas tipo Quetzalcóatl, no lo sé. Es el uniforme verde que por lo pronto el color tradicional regresa, por lo pronto el uniforme verde regresa hacia la selección mexicana. Perfecto, bueno, pues ahí quedó este uniforme. Oye, Nayeli, espérame, no te me adelantes. A ver, a ver, a ver, respira. Ya me quieres correr, yo sé que no te gusta interactuar conmigo, pero yo quiero platicar contigo. A ver, relajada, respira. Perfecto. ¿Ya? Muy bien. ¿Te gustó el uniforme de la selección mexicana? Más o menos. ¿Lo viste o no me pusiste atención? Más o menos. Ahí está, te la pongo otra vez de nueva cuenta, gracias a la producción. Mira, la verdad, no, las líneas estas que vienen aquí como a la altura del pecho, ¿qué serán, Rafa? Vienen siendo como tipo plumas de Quetzalcóatl y todo ese tipo de cosas. Pero sí será de un Quetzalcóatl o como un águila, ¿no? Porque, ¿qué será? Mira, pues está atractivo, está bien, está bien. ¿Te la pondrías? Yo sí me la pondría. Si hay dos XL, claro, por supuesto. Porque si no me va a parecer Body Pain, ¿verdad? No, por supuesto. Pero mira, es la de México. Pero ahora te voy a presentar esta, que la verdad, esta sí causó mucha controversia. Es la del Milan de Italia. Una playera, mírala, mira el uniforme completo. Parece ahí que la pintaron de blanco y así se deslabó, le echaron cloro, así como cuando tú lavas la ropa y que queda así toda manchada y que se desmancha. ¿Eso te gusta o no te gusta? ¿Se te hace rara? Fíjate que sí, o sea, confirmo a la productora que nos dice que está muy guapo el jugador. No sé cómo se llama este jugador, pero la playera está muy bonita. O sea, sí parece como que le pusieron ahí el cloro, pero yo siento que es el diseño obviamente más contemporáneo y todo, Rafa. No hay que juzgar obviamente los diseñadores ahorita y claro que las, pues obviamente hay que variarle a los diseños. Pero me gustó en estos casos, pues obviamente más la de México a comparación de esta. Mira, déjate explico el diseño porque todo tiene una razón de ser. Este diseño fue muy criticado en redes sociales, mucha gente empezó a decir que feo, que por qué lo hicieron de esta manera. Bueno, durante un viaje a Sudán del Sur, el fotógrafo Jan Graup conoció a un niño que vestía una camiseta de Milán, que estaba muy dañada, muy deteriorada. Y el fotógrafo que es fan del Club Rosonero le dijo que se la intercambiaba por otra nueva y que le diera a cambio ese jersey que tenía en muy mal condiciones. Y era del Milán obviamente y lo tienen, lo intercambió y ese jersey lo tienen en el museo, que te voy a presentar el jersey por ahí si lo tiene en producción, el SS, mira. Entonces tiene historia, lo tenía todo pues ya inservible prácticamente, roto con el número de Balotelli y demás. Y pues lo tienen en el museo y es la historia, están rindiendo homenaje con este uniforme a toda la comunidad de niños de Sudán del Sur que son de escasos recursos y que no tienen para un uniforme y Milán de esta manera les rinde homenaje. No, pues entonces ya de plano nos gustó obviamente más la historia y el diseño de Milán, porque obviamente hay un trasfondo detrás y claro, qué bonita historia y qué bueno que lo tengan en el museo. Brindemos por los niños de Sudán. Es lo que tenemos en los deportes, ahora sí ya me puedes chispar si tú quieres. Bueno, muchas gracias Rafa por esta información. Gracias, buenos días. Hasta luego.